Los temas de la Argentina, el gobierno, su crisis, no me voy a referir, está en los diarios, se lee muy bien, les recomiendo la lectura del artículo de Brustin en Página 12 y está todos los días. También se lee en los diarios del Poder, bien leídos, no creo que sea un... O sea, no encuentro nada interesante en debatir o en opinar algo sobre el tema. Si hay acuerdo sobre el fondo, me parece que Carta Abierta dijo una palabra justa, breve pero justa, y hay trabajos de muchos economistas también que lo califican, etc. O sea, me parece que está... Creo que la situación internacional sí tiene elementos, a mi juicio, alentadores, pero bueno, yo todavía no voy a un clima depresivo, yo voy a mirar la parte... Me parece alentador las contradicciones entre Trump y China. Me parece que no hay... Que hay en el panorama internacional la posibilidad de una fisura, en el cual, como siempre, si no hay fisuras en ese mundo, es muy difícil filtrar alguna política mejor. Pero eso está en plena... Es decir, lo de Estados Unidos es una crisis que no se termina de resolver. Trump ha decidido ir marcha atrás en todas las políticas neoliberales, una parte de las políticas neoliberales, en el sentido de cerrar la economía norteamericana, y eso plantea ruidos en todos lados, ruidos como la Unión Europea, de nuestro Estado que sienta. Así que desde ese punto de vista, creo que también ahí me gustaría escuchar análisis mejores y verlos, pero me parece que ahí hay una... Y creo que hay dos posibilidades... Tres posibilidades enormes. ¿Por qué no soñarlas? Está López Obrador, que puede ganar. Está Lula, que tiene que esperar la decisión de la Corte y sigue descalzando las encuestas. Y está Cristina Fernández en nuestro país. Si esa suma de resultados se diera, sería un cambio importante, incluso a nivel mundial. Porque Brasil, México y Argentina son muy importantes a nivel mundial. Si además contamos con que Maduro sigue resistiendo, pese a todo, y Evo Morales y su movimiento, etc., están ahí. Así que llevemos la lucha de estos días con la esperanza que está... No digo que sea un resultado encantado, como el que imaginé para... Como los resultados futbolísticos que imaginábamos, no hay los resultados encantados. No los hay, pero tampoco los hay para el otro lado. No es cierto que estamos para agarrarnos de cualquier cosa que pase. No es cierto. Hay otras posibilidades. Entonces, lo que sí me quiero referir es a la situación de Argentina. Es decir, ¿cómo le ganamos a Madrid? En primer lugar, le ganamos haciendo una unidad con todos aquellos que son de verdad opositores a esta política y que están dispuestos a marchar con un programa que de verdad se plantee revertir todo este retroceso que en dos años y medio estos tipos nos han impuesto. No se trata de juntar cualquier cosa. No se trata de juntarla, en primer lugar, porque perderíamos credibilidad y no seríamos... Lo que ganaríamos, lo que ganamos, por un lado, que es dudoso que lo ganemos, que es dudoso que lo ganemos y a veces por qué, lo perderíamos por el otro. Porque hay figuras que tienen una trayectoria, que han definido posiciones, que la siguen definiendo a diario. Es decir, no se trata de que uno venga con la historia y te olvidemos de la historia, acá no hay credores, en el peronismo no sobra nadie, etc. No, la definen a cada paso. Hubo ahora una votación en el Congreso para hacer un repudio, para cuestionar y para pedir que la decisión sobre los fondos monetarios pase por el Congreso. Pero hubo varios que lo tuvieron, que dijeron no estar, que dijeron no estamos por esto, por eso, pero que eran excusas, no estamos, porque de verdad no quieren estar, porque de verdad son coherentes con el acompañamiento que hicieron del pago a los fondos buitres y de la llamada reparación histórica de los jubilados y todo eso que es lo que habilita ahora la venta del fondo de la actividad de sustentabilidad y que habilitó legalmente el endeudamiento sin pasar por el Congreso. Entonces, dentro de esas figuras hay una que es común emblema, que es Felipe Solá. Yo no voy a hacer una historia sobre Felipe Solá, que la tengo, creo que es el... Ya lo dije acá en la asamblea, para mí es hasta el mejor de aquellos con los que yo no me querría juntar. Pero porque tiene honestidad personal, o sea, tiene una serie... Pero claramente política ha estado siempre de un lado. Y creo que ahora sigue de la misma forma. Entonces, yo en eso, y yo creo que en carta abierta, que ahora lo que... la única cosa importante que se está discutiendo en este momento de Argentina no es si estamos de acuerdo con el fondo o estamos de acuerdo, todos nos cagamos en el fondo. En eso no hay duda. El asunto es quiénes van a llevar adelante las políticas y quiénes van a ser. Y creo que en esta unidad del peronismo, en esta que se sacan fotos, que sale ahora en Página 12, en Página 12 hay dos Página 12. Una es la que saca la foto, Santa María, Solá, todos los muchachos corrientes, qué sé yo. Y la otra que es Brusten, que escribe lo que escribe. Es como, no sé cuánto van a convivir juntos, pero ahí hay un problema. El mismo problema que creo que tenemos acá. El mismo problema que está atravesando a todas las fuerzas políticas. La condición de seguridad es claramente que no sobra a nadie en el peronismo. Eso es cierto. Pero hay una condición que está por encima de todo eso. No sobra a nadie siempre y cuando Cristina Fernández no sea la candidata. Eso es. Nadie está para repudiar que Cristina venga, que Cristina traiga su voto, que Cristina diga, que ese día, lo que sea, se reconoce su papel, se reconoce el lugar histórico de China que yo. Pero ojo con que, ahí, eso con lo que hay que rodear. Eso está claro. Uno lo escucha a Eduardo Valdés, por ejemplo, a Valdez, por ejemplo, a Valdez. Y lo dije claramente y se lo discuten los mismos pibes jóvenes que tiene ahí, Camilo Bacanarraca, etc. Es eso. Es decir, la condición es la renuncia de Cristina al añadido. Bueno, yo estoy porque Cristina sea nuestro emblema, porque Cristina sea... Y después veremos quién es el candidato. Desearía que fuera ella y si no, cualquier compañero que claramente haya acompañado de frente la política del kirchnerismo y que se manifieste claramente en su lugar. Para apoyar esta idea del frente, del frente donde no sobra nadie, salvo no se dice que Cristina no sea candidata, se toman experiencias históricas. Yo, en primer lugar, siempre fui enemigo de buscar la razón política diciendo, Fidel, en el 56 hizo esto, Lenín hizo tal cosa, y yo... Y si siempre fui... Pero no fui enemigo de leer la historia, de tal, de tal, de tal... Pero sé que siempre la política es análisis concreto de la situación concreta. La concreta es nunca la situación se arrepiente, ni qué sé yo. Pero se echa mano de... Digamos, someramente digo dos tradiciones. La tradición marxista, como sea, y la tradición peronista. Y a las dos, me parece que se la vea mal. En la tradición marxista hay un momento que es el golpe de Korniló. Entre la revolución de febrero y la revolución de octubre. El golpe de Korniló. El golpe de Korniló lleva a que los bolcheviques le propongan un frente, y hagan de hecho, efectivamente, un frente con la sociedad revolucionaria y con Miriukov. Pero, ¿qué dice Lemiukov? Los sostendremos, admitiendo como la soga sostiene al mercado. Es decir, los sostendremos hasta que los tengamos que cagar nosotros. Es decir, no vamos a reivindicar que el que lo da propio sea Korniló. Lo vamos a sostener porque los que tenemos que quedarnos con ese poder son como nosotros los bolcheviques, y por lo tanto, vamos a pararlo a Korniló, pero vamos a aprovechar este tiempo para terminar de organizarnos, de armarnos, etc. Después se recurre al frente antijaponés de Yenam, de Mao. Sí, es un frente. O sea, contra los enemigos, contra los que lo habían quemado, contra los que lo habían matado, etc. Se llama ese frente. Sin renunciar al propio ejército, sin renunciar a la propia condición, ¿para qué? Para después cagarnos. ¿Cómo nos cagamos? Es decir, hago un frente porque en este momento me sirve, pero yo no renuncio a... No es que te lo entrego a Chuté, que era el jefe militar, o te lo entrego a Mao, que... No, o sea, hagamos un frente, yo conservo mi fuerza, y en el transcurso de esas luchas comuns, te termino venciendo, te termino dividiendo a tu tropa, te termino... O sea, en el peronismo hubo... Se habla de un frente inicial. No sé si es posible hablar de un frente inicial, pero el partido laborista... De hecho, lo hubo, fue lo que armó Perón, estaba la figura de Perón, Perón después agarró, lo disoprió todo y armó el partido peronista. Pero hay un momento, después del derrocamiento de Perón, que es el frente que arma Kuk y Figerio y que lleva la presidencia frondísima. Fue una experiencia muy terrible del peronismo, una experiencia donde la mitad del pueblo peronista votó en contra de eso y Perón se había obligado a decir que hubo algunos soldados, digamos, obedientes y hubo otros tantos peronistas, como diciendo... Sin dejar claro quién eran los mejores, sino que todavía no había decidido la orden de mierda que había dado o lo que se había negado a seguir esa orden de mierda, lo dejó ahí. Lo cierto es que todo eso terminó en el aborto, terminó en el plan Conintes, terminó en el comienzo de la destrucción de los ferrocarriles, etc. Esa fue la gran experiencia de un frente de la desesperación, de ese frente donde se dice para parar a esto me junto con quien quiera. En el año 73 hubo un frente, sí hubo un frente, donde estaban el peronismo, las organizaciones armadas, todo eso, y después había una decoración, el viejo Sanalo Lima, lo decía, pero ¿qué frente? El único frente real, 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 era con Gelbar, que era la Confederación General Económica, eso sí participaba, y que ahora sabemos que era en realidad el Partido Comunista, porque era miembro del Comité Central del Partido Comunista, ese era el frente, y era para llevar una política, es decir, ninguno de esos casos se planteó ni entregar la dama, ni entregar al jefe, ni subordinar el acuerdo con las fuerzas minoritarias, subordinar la conducción que tenía que quedar y poder de aquellos que estaban llevando la lucha. Entonces, en este momento, creo que una política que lleve a renunciar a la conducción del kirchnerismo, de esta, que va a ser una estrada final, en los meses que quedan, y en el 2019, me parece que es un suicidio político que puede ser hecho con las mejores intenciones. No digo, no digo, creo que los compañeros que empujan a esa política creen que hacemos mejor, o sea, no tengo, o sea, los compañeros de nuestro campo que apoyan a esa política, me parece que lo hacen con toda buena voluntad y con toda buena fe. No creo que esa misma buena fe la tengan aquellos a los que se intenta, algunos de aquellos a los que se intenta traer por este lado. creo yo que sí que evidentemente el poder necesita de este peronismo racional que lo va alentando, que lo calienta, que lo convoca. Hay personajes que están todos los días en los medios y esas cosas no son casuales. No quiero abundar, pero un Alberto Fernández, o sea, que no mueve el amperímetro de ninguna votación, de nada, todo lo digo, solar, si hay una cosa, es una, ¿qué pienso? En la gran conspiración, no es lo que se llama la inteligencia de las cosas, es la inteligencia de las cosas. En realidad, esa parte es digestiva para todos, porque la otra cosa es muy disruptiva, la otra cosa es decir que la amenaza sea que se arme nuevamente algo que efectivamente vendrá con un programa para reparar, digamos, imponer y para evitar los errores cometidos, incluso para profundizar, es una cosa que pone nervioso a mucha gente, incluso del propio campo. Entonces, una cosa que aparentemente es como más suave, más tolerable, más que tome en cuenta, bueno, yo creo que eso nos conduce a una derrota inevitable y creo que carta abierta tiene que monumentarse claramente y contundentemente a favor de una alternativa que esté además en línea con lo que fue la movilización del 25 de mayo y con lo que fue la movilización del 9 de julio. A propósito de eso, creo que eso hay que hacerlo con un programa, creo que carta abierta en la declaración definió cuatro o cinco puntos que son puntos, el control del comercio exterior, el control de cambio, de la divisa, el tema de la ley de medios, de reponer alguna forma de justicia en los medios porque es imposible la vida con un 80 o 90% de los medios en el poder de quien están, la justicia en comisión, o sea, la deplorable justicia, la vergonzosa justicia que se ha transformado a nosotros que nos decían que teníamos los jueces que fallaban en la sociedad, le dejamos una corte suprema, hicimos republicanos hasta un extremo de pelotudez, o sea, yo creo que no sé si Cristina, esa es la autoridad de Cristina, cómo pudimos haberle dejado la corte suprema de esa manera sabiendo que la farmia se iba, etcétera, eso hay que remediarlo y el control civil de las fuerzas armadas y rodear y apoyar a Cristina Fernández. Termino con una propuesta para el 9 de julio, estuve hablando esta mañana con Girotti, él nos mandó un video que vamos a viralizar por el espacio, unos flyers que vamos a viralizar por el espacio y nos invitó a participar de una reunión, yo quiero participar, o sea, que Girotti es una reunión de trabajo para las cosas que se van haciendo para este acto y entonces, bueno, participaré y después informaré por el correo del espacio de todas las tareas que salgan, esta es toda la bandera pero además hay que movilizar, hay que hacer una cantidad de cosas y hay... este... bueno, eso. aplausos Gracias.